Historia de los chamanes. Chamán. El chaman es al que supuestamente se le da la capacidad de modificar la realidad o la percepción colectiva de ésta, sea lo que sea que esto signifique, de manera que no mueras y responden, según sus seguidores, a una especie de lógica causal. Esto se puede expresar finalmente, por ejemplo, en la facultad de curar, de comunicarse con los espíritus y de presentar habilidades visionarias y adivinatorias. Es el término usado para indicar a este tipo de persona, presente principalmente en las sociedades cazadoras y recolectoras de Asia, África, América y Oceanía y también en culturas prehistóricas de Europa. En algunas culturas se cree también que el chamán puede indicar en qué lugar se encuentra la caza e incluso alterar los factores climáticos. El término proviene del sustantivo en idioma tungu, de Siberia, chamán el que sabe, y éste del verbo shasaber. Papel de los chamanes. Cumplen un papel central en las comunidades cazadoras y recolectoras, como depositarios de sabiduría. Su don es recibido por herencia, ocasionalmente por vocación, pero suele exigir siempre pasajes de iniciación, consistentes en largos ayunos, retiros y, en ciertos casos, ingestión de alucinógenos. Suelen ser elegidos por familias y anteriormente por los espíritus, elección divina, y deben someterse a un riguroso entrenamiento. Entre sus funciones están comunicarse con los espíritus para corregir los errores de la comunidad a la que pertenecen, por lo cual también restauran la armonía entre el hombre, su mundo espiritual y el mundo físico. No se atribuye a los chamanes el papel de sacerdotes, ya sea porque está asignado a otros individuos o porque no existe una clase sacerdotal. En este caso, toda la religiosidad tiene su centro en la figura del chamán, el único intermediario con los espíritus. Cita requerida. Comunicación con los espíritus. El chamán convierte a los espíritus de la naturaleza y de los hombres en sus familiares. Cita requerida. Los antropólogos que estudiaron el fenómeno del chamanismo, señalaron que pueden realizar viajes al mundo espiritual mediante estados modificados de conciencia y para recibir conocimientos. Uno con todo, el prestigio del chamán en la tribu deriva muy directamente de su poder de sanar. El fenómeno del chamanismo se encuentra tanto en pueblos siberianos como entre los sintoístas de Japón, las tribus indígenas del norte, centro y sur de América y las de Australia y Nueva Zelanda. Cita requerida. Chamanismo en Perú. En Perú los chamanes vienen desde la época incaica, todos los rituales para el incremento de las cosechas, augurios de buen tiempo e incluso consejos al incaera realizado por ellos, previo pago a la tierra con sacrificios. En la actualidad existen, en el Cusco principalmente, chamanes verdaderos que viven alejados de la ciudad, en las afueras y cerca de Machu Picchu, están en contacto con la naturaleza y aún mantienen las tradiciones de sus ancestros. Chamanismo en México. En México, los chamanes son llamados hombres de conocimiento cita requerida y comandaban, uno o varios a la vez, cada tribu de los antiguos habitantes de esta región de América. Esos hombres eran destacados por su inteligencia, intuición y capacidad de evidencia. Al parecer, a partir de los toltecas, cita requerida a estos hombres de conocimiento comenzaron a fundar linajes, mediante los que, a través de una cadena de sucesores, transmitían de generación en generación, su particular forma de crear la realidad. Se desconoce el número de linajes que actualmente existen en México. Unos sobrevivieron a la conquista, mientras que otros fueron creados después de ella. Cita requerida. Se les encuentra en casi todo el pueblo, formando una subcultura compleja de riqueza extensa. Se dedican a curar enfermedades, a pronosticar el futuro, a dar consejos y aliviar angustias. Curación de las enfermedades. Los estudios sobre chamanismo cita requerida indican que a veces, mediante hierbas, raíces, sustancias vegetales, su gestión o efecto placebo cumplen la función de curanderos, y realmente sanan. Por otra parte, se supone que su poder de su gestión produce efectos terapéuticos en quienes padecen pánico, angustia y otros desequilibrios psíquicos. Los estudios cita requerida revelaron que tribus dominadas por los incas de América del Sur, poseían conocimientos que les permitían controlar la depresión mediante el uso de la coca. ¡Gracias! ¡Gracias!